En este vídeo vamos a resolver dos problemas de porcentajes. El primer problema dice, a fecha 31 de octubre de 2017, Cristiano Ronaldo ha lanzado 126 penaltis y ha marcado 104. ¿Qué porcentaje de efectividad tiene? O sea, ¿qué tanto por ciento de penaltis ha marcado? Este problema se puede resolver mediante una regla de tres simple. Mirad, si 126 penaltis son el 100%, vamos a hacer una flechita, de los penaltis lanzados, entonces 104 penaltis que ha marcado, 104 corresponderán a X. No sabemos el porcentaje de penaltis marcados. Ahora vamos a resolver la incógnita X multiplicando los términos en cruz, o sea, 104 por 100 y dividiendo el resultado entre 126. Vamos a hacerlo, de donde X va a ser igual a 104 por 100 entre 126. 104 por 100 es igual a 10.400, 10.400 entre 126. Va a tener una efectividad del 82,53. Voy a hacer la división aquí para que lo veáis mejor. Mirad, 10.400, 10.400 entre... Me dejó un hueco para bajar dos cifras decimales, 126. Cortamos cuatro cifras. 10 entre 1 a 9 me paso, con lo cual va a ser a 8. 8 por 6 es 48, hasta 52, nos llevamos 5. 8 por 2 es 16, más 5 es 21, hasta 24 es 3, nos llevamos 2. 8 por 1 es 8, y 2 es 10, hasta 10 es 0. Bajamos la cifra siguiente. 3 entre 1 a 3 me paso, con lo cual va a ser a 2. 2 por 6 es 12, hasta 28, nos llevamos 2. 2 por 2 es 4, y 2 es 6, hasta 12 es 6, nos llevamos 1. 2 por 1 es 2, y una que nos llevamos 3, hasta 3 es 0. Ahora, escribo una coma en el dividendo, y añado dos ceros. Porque voy a sacar dos cifras decimales. Bajo el 0 siguiente, y coloco la coma en el cociente. Y ahora, 6 entre 1 a 6 me paso, va a ser a 5. 5 por 6 es 30, hasta 30 es 0, nos llevamos 3. 5 por 2 es 10, más 3 es 13, hasta 18 es 5, nos llevamos 1. 5 por 1 es 5, y una que nos llevamos 6, hasta 6 es 0. Bajamos la cifra siguiente. 5 entre 1 a 5 me paso, a 4 también, a 3. 3 por 6 es 18, hasta 20 es 2, nos llevamos 2. 3 por 2 es 6, y 2 es 8, hasta 10 es 2, nos llevamos 1. 3 por 1 es 3 y 1 es 4, hasta 5 es 1. Puedo seguir sacando cifras decimales, pero lo dejo ahí. Con lo cual, el porcentaje de efectividad es del 82,53%. Seguidamente vamos a resolver el siguiente problema. A fecha 31 de octubre de 2017, al igual que en el problema anterior, Leo Messi ha lanzado 102 penaltis y ha marcado 80. ¿Qué porcentaje de efectividad ha tenido? En primer lugar, vamos a escribir los lanzamientos. Si 102 penaltis que ha lanzado, 102, representan, hacemos una flechita, el 100% de los penaltis lanzados, entonces 80 que ha marcado, 80, va a representar X%, que es lo que no sabemos. Ahora, vamos a despejar la incógnita X, vamos a multiplicar los términos en cruz, 80% y el resultado lo dividimos entre 102. Vamos a hacerlo aquí, de donde X va a ser igual a 80 por 100 entre 102. El número que está opuesto a la X, 80 por 100 es igual a 8000, 8000 entre 102. Y 8000 entre 102, estamos hablando de un 78,43 aproximadamente. Pero voy a hacer la división aquí para que lo veáis mejor. Voy a dividir 8000 entre 102. 8000 entre... Dejo un espacio para sacar dos cifras decimales. 102. Corto tres cifras, a 8 me paso, a 7. 7 por 2, 14, hasta 26, me llevo 2. 7 por 0, 0, 2 con las que me llevo. Hasta 10, 8, me llevo 1. 7 por 1 es 7 y una que me llevo 8, hasta 8, 0. Bajamos la cifra siguiente, el 0. 8 entre 1, a 8. 8 por 2, 16, hasta 20, 4, me llevaría 2. 8 por 0, 0, 2 con las que me llevo. Hasta 6, 4, no me llevo ninguna. 8 por 1 es 8, hasta 8, 0. Pongo una coma y añado dos ceros para bajar dos cifras decimales. Bajo el primer 0 y coloco una coma en el cociente. Ahora, 4 entre 1, a 4. 4 por 2, 8, hasta 10, 2. Me llevo 1. 4 por 0 es 0, una por la que me llevo. Hasta 4, 3. No me llevo ninguna. 4 por 1 es 4, hasta 4, 0. Bajo la cifra siguiente, el otro 0. Y ahora, a 3. 3 por 2, 6, hasta 10, 4. Me llevo 1. 3 por 0 es 0, una por la que me llevo. Hasta 2, 1. No me llevo ninguna. 3 por 1 es 3, hasta 3, 0. Podría seguir sacando cifras decimales, pero lo dejo así. Con lo cual, repito, el porcentaje de efectividad es del 78,43%. Gracias por ver el video.